Catalina Noriega, aquí estamos escuchándote, Catalina. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, yo auténticamente indignada con ese video que se ha vuelto viral de lo que se ha apreciado como una gran majadería a cargo de quién? De Presidente Trudeau de Canadá y del Presidente Obama en contra de Enrique Peña Nieto, nuestro Presidente. Le guste a quien le guste. Es un video, mi querido Héctor, en el que aparece, y yo no me explico, cada día tenemos más mentalidad de porra. Aparecen los tres en una azotea. Trudeau hace un gesto para que bajen las escaleras. Peña las baja, se quedan Trudeau y Obama platicando, y entonces Peña se reintegra al grupo rápidamente. No creo que haya sido adrede el desplante del Trudeau y de Obama. Ya sabemos que en estos países, en Canadá, en Estados Unidos, nadie tiene el estilo de cortesía que hasta ahora habíamos tenido los mexicanos y que nos distinguía, mi querido Héctor, por la amabilidad, por la apertura, por el dar su lugar al invitado. De manera que, te comento, yo no creo que ellos lo hayan hecho adrede. Más bien, es la forma de ser el estilo sajón que no le da importancia a esos gestos, a ese protocolo que tenemos en otros países. Pero, mi querido Héctor, en el caso de que hubiera sido adrede, reitero, la ofensa para quien habría sido, para todos los mexicanos, a quien representa Enrique Peña Nieto, a México, y México merece tener un lugar privilegiado en este trío que compone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De manera que, si le hicieron el desdén porque les pareció que somos muy insignificantes, lo menos que podíamos estar es ofendido. Pero, a últimas fechas, en especial, ha venido una denostación de las instituciones, de lo que, mi querido Héctor, yo creo que no estamos conscientes. Yo creo que estamos actuando con una irresponsabilidad terrible, minando instituciones que, per se, por sí mismas, deben de ser sólidas, deben de tenérseles un respeto. Hay una dignidad, hay una investidura, y no me estoy refiriendo a esa actitud tan dramática y drástica del pasado. No, toda aquella faramalla, por supuesto que era excesiva, pero llegó Vicente Fox, y en su afán de desacralizar, o en su afán de no entender dónde estaba parado, se convirtió esto en un circo que ha llevado a una absoluta pérdida de valores en relación a lo que se debe de tener en cuanto a una institución como lo es la presidencia de la República. A mí el Twitter me saca, equicio, mi querido Héctor, ese anonimato que permite que se escupan toda esa serie de calamidades, de lo que yo le llamo el cuarto oscuro de cada persona. Es como una forma de echar ahí un resentimiento que no viene al caso, unos odios que menos vienen al caso, una forma de denostar todo, una forma de calumniar, una forma de mentirles a los demás, que francamente a mí me provoca repulsión. Todo lo bueno que pueden tener las redes sociales, que nos permiten tener una comunicación con todo el mundo, aprender, entender sobre otros lugares, entender sobre otros países, hacer amigos con personas del extranjero o con personas de tu país. Todo lo positivo que tienen se pierde en este uso tan negativo que hacen, la verdad, son muchísimas personas de este medio de comunicación. Oye, Catalina, disculpa la interrupción, pero es muy irregular la llamada porque están fallando tus líneas. Muy bien, mi querido Héctor, un abrazo. Igualmente, se pusieron en contra Peña y Obama. Peña dijo que es malo el populismo y Obama dice que ser populista es luchar por la justicia. Creo que Peña se refería a Trump más que a López Obrador. Sí, a Trump. Pero es que si uno ve los orígenes del populismo, pues era una doctrina política que surge a principios del siglo XX, pues muy respetable con ideólogos y demás. Nada más que en México se ha vuelto una mala palabra. ¿Por qué? Porque ha habido gobernantes que han tratado de tomar medidas supuestamente en favor de la población y que resultan perjudiciales para todos. Un gorgojo. No, los fideicomisos gigantes de Luis Echeverría que no llevaron a nada. Ahí se fue toda la lana y ahí se amoló todo. Pero incluso a nivel mundial el populismo está asociado con ese tipo de políticas donde el gobierno se vuelve en cierto modo paternalista, el famoso ogro filantrópico. Ayer hablábamos de Evita. Evita era absolutamente populista, por eso la quisieron tanto. Echeverría lo quiso ser y aquí ha habido populismo que puede ser de izquierda como el de López Obrador. Este tipo de programas de bueno, le vamos a dar a los adultos mayores una pequeña pensión y los subsidios. O sea, todo ese tipo de cosas se encierran dentro del populismo que sí es como una mala palabra hoy y más por lo que estamos viendo en el mundo. Parece que los candidatos populistas son los que están jalando más igual en España. Este partido... El Podemos. El Podemos es una idea populista. Es populista decir el nacionalismo como con lo del Brexit. Era totalmente lo que te ofrecían. Era, no, vamos a estar mejor y miren, abogan al sentimiento, al sentimentalismo, a la emotividad, al mejor país y todos queremos los mismos derechos y el pueblo y en la realidad no todo es posible. Y ahí les decían es que somos imperio y no necesitamos el apoyo de Europa para nada. Todos los premios Nobel sobrevivientes ingleses sacaron una carta pidiendo que por favor nos quedáramos en... se quedaran en la Unión Europea. Nadie les hizo caso. Pues, total, en Canadá, el presidente de México advirtió sobre los riesgos de actores políticos que asumen posiciones populistas. Y en la misma conferencia Barack Obama dijo que hay que ser cuidadosos al utilizar esa etiqueta porque de acuerdo con la idea que él tiene de ese concepto sólo debe aplicarse a quien lucha por la justicia social y él mismo podría ser populista. Con la definición clásica ni hablar. El problema son las experiencias reales que ha habido en muchos países con gobernantes que sólo por fuera fingidos apoyar los intereses del pueblo siendo que no es verdad y no lleva a una situación viable.